el príncipe de la colina les trae una cree increíble historia en un lugar mágico bueno no tan mágico la verdad es un lugar terrorífico de terrorize of nimblewood es un hospital pero si escuchan voces de fondo es que está grabando en vivo y en directo señoras y señores como lo ven así que bueno me vine a este hospital únicamente para que ustedes puedan contemplar la esencia real tangible y auditiva de un verdadero lugar del caos un verdadero lugar de la recuperación médica improvisada por su triple papas o de rombo matrix robocop chayenne este mar barón y bueno en esta increíble historia vamos a ser un de arrección y después hacemos un albert pero en esta ocasión será un terrific aquí vamos chicas candy ella después de la historia de problemas post operatorios ella seguía esto sería prácticamente como una especie de continuación entonces candy ya estaba viviendo feliz con su terry ellos ya tenían cinco hijos a uno le habían puesto pablo a otro enrique a otro cristian a otro arturo arturo le decía arturo come maduro y a otro le decía santiago ellos eran muy felices y bueno en algún momento en la cirugía que le habían hecho a candy qué pasa amor es que terry me siento un poquito mal porque mi pequeña pecosa es que lo que pasa es que tengo inflamado el estómago de verdad mi pecosa si mira terry miró el estómago de su mujer y descubrió tenía un gusto como si fuera una mujer embarazada él no contempló que ella estaba embarazada porque él era una persona muy cauteloso era una persona que cuando iba a tener relaciones con su mujer él sabía planificar y él sabía lo que estaba haciendo en el típico tonto que dios mío iba a tener una yacu miau lación miau precoz dios mío era tan tonto para embarazarla cuando él no quería ya tenían cinco hijos y además terry ya se había hecho la vasectomía como lo ven entonces a candy le daba miedo que los vecinos supieran que él se había hecho la operación porque pues claro algo más apetitoso para ellas decían uy no y este hombre pues podríamos estar con él y nunca vamos a resultar embarazadas esa era la historia candy era un poquito celosa con terry pues se rieron triple papas de rambamátrix rubeco en Cheyenne todo cuerpado musculoso con una melena hermosa como si se hubiera aplicado sedal y muchos productos capilares era un triple papasote en toda regla además era una persona millonaria tiene unas empresas muy importantes las empresas que les habían contado la otra vez y bueno dijo pero bueno si yo me operé candy es imposible que se embarazada parece que tuvieran cinco meses pero terry esto es bastante raro y me duele bastante el estómago pues hay que ir a urgencias pequeña voy a mirar quien te examina quien te revisa voy a llevarte a un lugar donde puedan tratarte Terry la llevó a un lugar que se llamaba el IMSS era un hospital muy reconocido de la zona y de la región todo el mundo acudía ahí porque era una zona nueva donde pues había mejor trato con el paciente había respeto más tolerancia y bueno la gente que trabajaba en ese hospital pues recibía remuneraciones estaba bien paga así que trabajaban muy a gusto y muy felices todos haciendo su gloriosa labor entonces Jerry fue a llevar a su esposa candy y bueno esto de verdad que lo que te está pasando es bastante anormal mi pequeña te voy a llevar mi becosita y bueno pidió una silla de ruedas prestada y la subió cuando empezó a desplazar a candy por todos los pasillos del hospital para llegar a que la intervinieran el recordó a su antigua pareja susana marlowe él sabía que es susana marlowe estaba en una silla de ruedas pero ella lastimosamente ya había fallecido entonces te ríe dijo dios mío ahora me tocó con candy en silla de ruedas será un castigo de los dioses será el karma que estaré pagando qué error tan grave he cometido en mi vida como para merecer este semejante castigo te ríe gran chacer se topó con una pequeña ancianita en la entrada del hospital mientras hacía en la espera él empezó a dialogar y en algún momento pudo desahogarse y le contó la historia de la ancianita ella le dijo lo siguiente te ríe tú no te preocupes que esas cosas suelen pasar además son complicaciones muy comunes pequeño porque esa operación aquí es muy común es que la gente se alimenta muy mal tú lo sabes yo no así es pequeña anciana pequeña no pero mira dios sabe cómo hace sus cosas y no te desanimes muchachos ya vendrán tiempos mejores está bien y bueno al fin le había tocado la hora a Candice White Andry familiares de Candice White Andry yo por favor ya puede ingresarla bueno ellos siguieron en la silla de ruedas y Candice White Andry casi se le resbala por un pasillo que no era ni escalera si no era liso pero Terry fue muy prudente con Candice White Andry para no dejarla rodar dios mio cuando llegaron eh caballero necesito que nos deje con el paciente pero usted quede se afuera esperando como si fuera un pinche perro y que se afuera pues pensando en lo bobo del gallo y tratando de reflexionar y dejando que sus ideas le contemplan todos los días así mientras el tipo va pasando y usted no hace nada productivo entonces siéntese en la silla por favor y espere ay no no puede haber nada peor que esperar y esperar aquí solamente cruzado de brazos y pensando pendejadas bueno Terry le tocó esperar a que su pequeña pecosa le hicieran los exámenes adecuados y la intervención después estaban haciendo los exámenes a su pequeña pecosa y descubrieron que lo que tenía era bastante agua almacenada en su vientre y que tenía algunos órganos implicados un poco los exámenes más exhaustivos coherentes y unos exámenes que proyectaban en sí a totalidad la razón de la causa estaban demorándose un poco más así que lo que querían saber en realidad era si no había influido en sus órganos si no se habían afectado de alguna manera ya sabíamos en la historia anterior que lo que tenía el paciente candice white andry era problemas de la vesícula y cuando la persona sufre de sus problemas no se atiende a tiempo y se le llega a estallar la vesícula esos ácidos pueden quemar los órganos hay personas a las que las han atendido las han abierto y han descubierto que sus órganos están 70, 80 o 50% lastimados quemaduras de primero o segundo grado gracias a los ácidos tan poderosos que genera la vesícula entonces era prioridad saber en qué estado se encontraban los órganos de la señorita candice white andry señor terry ya puede ingresar hicieron pasar a terry a la sala y se encontró a su pequeña a su pequeña pecosa le tenían suero en el brazo y ella dijo terry es que tengo muchas ganas de orinar entonces terry dijo pequeña pecosa te ayudo pero no sé si me dejen es que ¿cómo hacemos? no mira yo sé de esto el suero se tiene que cerrar aquí con una válvula y lo único que yo hago es desprenderla de aquí del tubo y me la llevo por el pasillo y te acompaño ¿qué tú quieres hacer? el uno o el dos pues las dos cosas bueno pues vamos ¿tienes papel? no pero en el baño debe haber bueno y terry se llevó a su pecaucita al baño se fueron caminando por todos los pasillos muy pausadamente porque él sostenía el suero iban muy despacio con el suero y ella pues estaba administrando decía que sentía una pequeña froscura a través de su mano izquierda luego llegaron al baño y terry dijo dios mío si me quedo con esta chica aquí va a empezar a ser del dos cuando haga del uno no hay problema pero cuando haga del dos eso va a ser impresionante dios mío terry quédate afuera que yo puedo hacer lo demás sola no necesitas estar aquí uy dios mío menos mal porque cuando esta muchacha empieza a tirarse bombardeo eso va a ser terrible no bueno está bien picosa entonces espero no te demores oíste bueno amor está bien cariño terry la esperó afuera mientras ella empezaba con su fiesta navideña de rayos y centellas esta muchacha que se habrá comido y bueno eso era impresionante ese era un regre bombas por todo lado y eso era olor y adhesivo era tremendo es impresionante candy le contó algo a terry cualquier cosa me avisas oíste terry ayúdame dime es que es que es que hice popo pero pero con sangre no puede ser muéstrame él miró la taza del baño estaba todo un trozo de sangre ella estaba argumentándole a él que se trataba de los hemorroides pero terry scrunchester creía que se trataba de algún desgarre o sencillamente una especie de evacuación pero no se le hacía nada natural así que le sugirió que por favor no hiciera bastante esfuerzo a la hora de hacer del dos porque podría desgarrarse los músculos y provocar más sangrado y esto ocurrió con nuestro pequeño terry scrunchester luego se fue para donde su pequeña pecosa con calma a atenderla y bueno cuando llegaron la acostó puso el suero y quedaron de darle la gran noticia a su pequeña pecosa que era su causa real a su verdadero síntoma la causa de sus lamentos el embrujo de sus tormentos descúbrelo en el siguiente episodio de esta grandísima historia nada por su tipe vamos a terramo materno copchallán como la ven y continuamos con la grandísima historia de Terry y Candy bueno Candy estaba muy urgida para que le dieran su veredicto del examen y yo quería saberlo porque había consultado si podía beber líquido ella quería agua estaba muy sedienta y no le habían dado de comer en todo el día puesto que le estaban suministrando suero y estaban dejando que el tiempo hiciera su beneficio en su cuerpo también estaba evaluándola estaba en un proceso de adaptación y si era realmente tangible operarla los médicos no iban a operar a alguien que podría llegar a representar grandes problemas no se querían arriesgar de esa manera por eso tenían que hacer una evaluación exhaustiva con cada persona para saber su resistencia Candy sweat and dry estaba muy desesperada y cerró los ojos un momento imaginó que estaba en un desierto el sol era demasiado grande le calentaba a más no poder ella sentía que su garganta carraspeaba carraspeaba y ardilla le quemaba oh no pues no puede ser necesito agua caminaba y caminaba y todo era desierto había unas serpientes varias serpientes de todos los colores la más imponente era una víbora de cascabel también más adelante cuando siguió su trayecto se encontró con la famosa mamba negra y tuvo mucho terror de que esa serpiente la picara también encontró con grandes escorpiones ponzoñosos a los que con cuidado con cautela trató de no pisar siguió su trayectoria y empezó a ver un pequeño espejismo veía cómo se movía y se transfiguraba el cielo era un espejismo llamado oasis era un lugar hermoso lleno de palmeras lleno de mucha vegetación y al fondo estaba el agua cristalina manantial el agua de vida ella siguió caminando y cuando llegó empezó a beber todo lo que pudo desesperadamente pero se transformó inmediatamente en arena no puede ser estaba tragando arena sacó de lo que tiene arena candy abrió los ojos nuevamente y se dio cuenta que había soñado alcanzó a dormir tres largas horas tarras granchester estaba sentado esperando como un pendejo que el tiempo pasara no había llevado un libro para leer una persona por ahí le dijo que si quería leer la biblia y tarry dijo no pero la biblia digo no no prefiero contemplar las estrellas y bueno eso fue lo que hizo volvieron a darle paso a terry para que volviera a ver a candy cuando él entró se encontró a candy vomitada él tuvo mucho miedo porque pensó que se trataba del exorcista de la gran película del exorcista solo faltaba que ella girara su cabeza de una manera terrorífica se la encontró todo a vomitar y empezó a cambiarle la ropa no candy que te pasó me dio ganas de vomitar es que como no he comido nada ni siquiera me dejan beber agua tienes que ser fuerte el suero te ayudará pues sí le ayudó a cambiarse y bueno él empezó a mover unos switches unas palancas que tenía la camilla y se cayeron al suelo cantitos perdóname te ríe me hiciste caer te arre levantó la silla la camilla y bueno la ayudó tú si eres tonto no además mira cómo quedó el suero y además la jeringa mira ay dios mío ay dios mío perdóname empezó a acomodar todo como antes pero sintió mucha vergüenza se había caído la camilla pero la había acomodado nuevamente después te ríe te ríe te ríe mira lo que hay ahí mira lo que hay ahí dios mío se había metido un ratón a la habitación y te ríe empezó mejor dicho eso cogió todo lo que había empezó a darle al ratón pero él era más rápido que él y él empezó a lidiar con eso parecía antoni y harry hasta que le di una patada voladora y el ratón voló voló muy lejos ya te salve mi pequeña cantis fue antes estaba muy agradecido con terry bueno se dio cuenta de la gran miseria que vivían algunas personas de la influencia tan grande terrorífica y devastadora la vida después de la muerte la muerte después de la vida empezó a ver gracias no 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 no